¿Qué video? ¿Qué cosa? Mire, mire, mire. Mani, mani, mani. No, qué mal. ¿Y a quién se la dedican? No, no sé. No sé quién está nada por ahí, pues. Perdón, está diciendo ya vengo un ratito. Está hablando de su novio. Qué maldad. ¿Y para qué viene tú, Estefano? Se echó solito. ¿Y solito se echó? Estamos a... Estefano, entonces es un caballero. Quiero hablar contigo un ratito. ¿Por qué fue malinterpreta en eso? Quiero hablar contigo un segundito. Nada más. Nada más, claro. ¿No soy clárico? Mira, mira, ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahí lo que está diciendo es... Un ratito. Un ratito, chico. Un ratito, amigo. Un ratito, amigo. Un ratito, amiguito. Eso es lo que se dice. Y el besito volado, ¿ves? Nada más. El mani dulce. Es verdad. Bueno, oye.